Crea más y que te conozca la comunidad CNC. Compártenos tu currículum vitae y déjanos conocer tu potencial para apoyar tu crecimiento profesional. Además, capacitate con los cursos de Hightech Institute. Tenemos desde 700 pesos. Realiza tus cálculos especiales con la calculadora y tablas. Participa con tus colegas en los foros de discusión especializados. No esperes más y forma parte de la mejor comunidad CNC. ¡Regístrate ahora! ¡Estamos donde tú estás!